No me llames mami, no me busques, no me busques más Jackson 420, Jackson 420, Jackson 420 Unente de Taqueo, noche de perreo, noche de superkía Seestar de la capital, amigo. Dile, uy Ahora que no quiero es que tú quieres Ay, mamita, ya no se puede Porque tú te vuelves puro embute Ay, ya yo tengo otro peluche Ella si me da ese pechique No me llames, mami, no me busques Ay, ya yo tengo otro peluche No me llames más Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Son cuatro veinti Vamos a esa misma Son la superquilla de soledad Duro, duro, duro Ahora que no quiero es que tú quieras Ay mamita ya no sé Porque tú te vuelves pura embutida Ay, ay, yo tengo otro peluche Ey, y así me da ese pechiche No me llames mami, no me Vamos a pegar, los dos se pegan, se pegan